Pero, no, me encanta, me encanta. Uno de los temas que puse y que la verdad sentí que la gente aceptó muy amablemente este tema y con gusto y bailándolo. El tema se llama así, a ver si toda la gente que anduvo por allá con nosotros en Santa Cruz, Atizapán, recuerda este tema. No sé si la recuerdan, si hay gente que escuchó este tema y se encuentra con nosotros, a ver si la recuerdan. ¿Haciendo qué? ¿Qué, qué, qué? Las horas transcurren y miro el reloj, ha llegado ya El momento de la triste despedida Sufrimiento que me causa tu partida Puta, con estas alociones se les caen a más de dos que tres. Carlitos Texas, buenos días. Ahí va. Y es que tú, mi amor Será siempre íntimamente toda mía En tu lecho no hay Ya le subí, pinche Carlitos Texas, no manches A todo volumen la pusimos el sábado pasado Gracias, sonido sabrosito Por permitirnos participar en tu cabina A todo tu stack técnico De verdad me vine Y me quedé impresionado Porque se portaron conmigo bien amables Gracias Stack técnico de sonido sabrosito Y especialmente a Juan Delgado de sonido sabrosito Ahí estamos Nosotros bailamos todas las que puso usted, Don Foris Gracias, Conchita Qué amable Hoy nomás Tiene Tomás Bolina tu tema Nadie besará tu pie Bueno, el tema que pediste Con mi carnalito Fer, el boss Ahí va Porque estamos contigo, dice Somos Esa era Foris Eric Delgado Es la que quería hacer todo papá Ahí está para Eric Delgado Suena la salsa Amantes Épale Con la misma Ahí le va Dice para el zorro bebé Que no se caiga Que no se caiga Se mandan un saludo para Juan Delgado Porque la neta es un amor De parte de Mabel Pérez La señora de las seis décadas Ahí está Somos qué Somos amantes Ahí va Ahí va Cuando estoy contigo Para el pelón cabrón Para que se caiga el pelón cabrón Cuando hacemos el amor Qué rico tema, eh Algo de lo romántico De lo romántico Del Foris Ahí va Ahí va Para estar conmigo Le mientes a él Ay, Dios mío Buscamos juntos Placer a gran él Anda ya Entrégame tú Te quiero agradecer a la gente Que nos acompañó Con su presencia Y su participación Y su buen comportamiento Hasta las tres y media De la mañana Atentamente Tomás Molina Mi hermano Buenos días De lo que me he mandado Se podrá Sí, ahorita busco Alguien tepitas Tomás, este Estopitas Porque sé que como yo Nadie besará Ese baile está como Para repetir el próximo año Allí en Santa Cruz Atisapán De parte de Tomás Molina Gracias a todos Santa Cruz De parte de Tomás Molina Descubriendo de tu cuerpo El más íntimo rincón ¿Cómo dice? Semiforio Hoy fue un día de rolas No de rompecorazones No de rompechones Parte de mi carnalito El Miguelón Ah, ahí va Buenos días para Juan Manuel Dice No puedo dejarte No puedo olvidarte Yo quiero de esto Somos amantes Lleno de loca pasión Para estar conmigo Le mienten a él Impaciente Yo te espero Amiga Recuerda A la misma hora Y en el mismo lugar 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 Suavecito, así, así, así Suavecito, como me gusta más Ha llegado el momento, vete ya Mañana te espero en el mismo lugar Suavecito, así, así, así Suavecito, como me gusta más Cuando estoy contigo, las horas transcurren Muchos momentos de intimidad Se fue, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó Janet También buenos días para Janet, para Conchita Cortés Para Juan Manuel y también para...